Los tokens de uso pueden tener un buen crecimiento debido a su función. La moneda que veremos el día de hoy fue una de las altcoins con mayor rendimiento de todo el 2020. Si quieres ver más detalles, cómo se compra, su utilidad y las sorpresas que nos trae, acompáñame en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generatus. Solo espero que todos estén muy bien y les cuento que ya tenemos a los primeros 3 ganadores del sorteo que hicimos en Bybit. Ya las personas de Bybit se van a estar comunicando con ustedes para hacerles entrega de su bono. Y ojo que se viene otro, pero ya le toca el turno a Twitter. Si es que aún no me sigues en Twitter, ve volando porque por estos días puedo estar lanzando el nuevo sorteo. Recuerden que estas personas que se están ganando bonos le están sacando el jugo, pero de locos. Y si es que tú que me estás viendo te gustan los sorteos, te gustan las plataformas para poder ganar dinero y las oportunidades como la que vamos a ver el día de hoy, te invito a que me regales un poderoso like y que te suscribas. Y ojo, no olvides activar la campanita para que así no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, empecemos. El token que vamos a ver el día de hoy es Covesting, COF, que como podemos ver actualmente vale 0.44 dólares. Y quiero seguir bajando para mostrarles un dato también importante, que su máximo histórico es de 2.38 dólares, es decir, 6 veces más del valor actual. Para los que conocemos un poquito sobre estas criptomonedas, sabemos que es un dato muy bueno. Vamos a subir un poquito más para que vean dónde se puede adquirir. Vamos a hacer clic acá en Mercados y acá tenemos diferentes exchanges, como por ejemplo KuCoin, HitBTC, PancakeSwap también. Yo el día de hoy voy a hacer la demostración con KuCoin para que vean que es bastante sencillo. Los pares son COF con Ethereum y COF con Bitcoin. Luis, ¿y por qué es tan útil este token? ¿Qué se puede hacer con este token? Presten atención. Como saben, cada exchange tiene sus tokens. Vamos a hacer de repente, si es que ustedes quieren, un video especializado para analizar cada token de cada exchange para que vean el potencial. Ya vimos lo que pasó con BNB. En un momento en el canal lo presentamos cuando valía 27 dólares. Ahora está más de 300 dólares. Y sabemos que su máximo histórico fue de más de 600 dólares. Una cosa pero de locos. Entonces, podríamos seguir con la misma ruta. Posiblemente que este token COF por ahora no llegue a 600 dólares. Pero si es que nosotros vamos a subir un poquito más, vemos que tiene una capitalización de mercado de 8.700.000 dólares. Lo cual vendría a ser poco y actualmente se encuentra en el lugar 974 por la baja capitalización. Podría ser un buen indicio también para que pueda escalar algunas posiciones. Y ojo, que obviamente subiría el precio. Ahora, ¿cómo se compra? Vamos a ver en un ratito más la utilidad, que estoy seguro que les va a gustar. Y sobre todo, las novedades que se vienen con este token. Vamos a entrar a KuCoin. Recuerda que si es que no tienes una cuenta en KuCoin, todos, pero todos los links que voy a mostrar en este video, los vas a encontrar en la descripción. Entonces, simplemente te registras en KuCoin. Y ahora, vamos a empezar. Para esto, tú necesitarías tener acá Bitcoin o Ethereum, como vimos los pares. Vamos a hacer clic acá en Mercados, para mostrar de cómo tú podrías comprar este token COF. Entonces, presionamos aquí y escribimos COF. Y acá tenemos COF BTC. Recuerden que estamos en el mercado de Bitcoin. Simplemente presionamos donde nosotros queramos. Vamos a esperar. Y aparece una pantalla ya muy conocida por todos ustedes. Donde vamos a ver las gráficas, las de las japonesas. Y vamos a ver el precio actual. Ojo, recuerden que estamos en el par COF Bitcoin. ¿Cómo se compra el token? Simplemente nos vamos acá abajo, a la derecha. Y tenemos spot o contrato. Para comprarlo, yo les recomiendo spot. Tenemos orden límite, orden a mercado. Recuerden que siempre es mucho más rápido hacerlo a una orden tipo mercado para que se ejecute de inmediato. Entonces, tú tienes dos opciones. Comprar o vender. ¿Qué cosa queremos hacer? Comprar, exactamente. Ahora, yo no tengo Bitcoin, pero tú, una vez que tú tengas en tu billetera, simplemente pones el porcentaje que tú quisieras comprar. Por ejemplo, 100% y le das acá en comprar COF. Como está a mercado, la orden se va a ejecutar así, rapidísimo. Pero yo ya me adelanté. Entonces, nos vamos acá a activos. Hago clic acá en cuenta principal para que vean que yo ya he comprado mis tokens COF. Como pueden ver aquí, tengo 414 tokens COF que equivalen a 185 dólares aproximadamente. ¿Y qué vamos a hacer con estos tokens COF? La utilidad de este token COF, por si aún no lo sabían, la vamos a ver aquí en PrimeXBT. Yo anteriormente ya hice un video donde mostraba lo que era el copy trading. Para las personas que recién se están uniendo al canal, les comento que el copy trading vendría a ser como que una función que tiene en la página para nosotros copiarles a los pros que sí saben hacer trading. De repente, yo quiero ganar dinero a hacer trading, pero no sé hacerlo. Entonces, no voy a ir a perder mi dinero. En este caso, se recomendaría copiarle al pro. Por eso, en un momento hice un video de copiándole al pro y de verdad que se pueden tener muy buenos resultados. Yo creo que ya en otro video vamos a analizar parte por parte las funciones de esta plataforma. Por ahí, algunas estrategias sobre el copy trading para que puedan tener rentabilidad sobre su dinero. Entonces, si es que aún no tienen una cuenta y les interesa este tema y quieren empezar con esto, se van a ir al link también en la descripción. Y acá primero podemos elegir español. Elegimos español y simplemente vamos a registrarnos. El registro acá es bastante sencillo. No necesita verificación, no necesita calle C, correo electrónico, contraseña, número de teléfono, aceptan los términos y condiciones y listo. Obviamente, solo tienes que verificar tu correo y ya estarías listo para empezar a trabajar con la plataforma y el token COF. Una vez que hayas iniciado sesión, te va a aparecer algo como lo que estás viendo. Primer paso, yo te voy a mostrar cómo puedes enviar tus tokens COF a esta plataforma. Entonces, primero acá, como puedes ver, dice Depositar. Vamos a presionar acá en Depositar y nos aparece Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC y COF, que es lo que queremos. Entonces, ya tenemos nuestra dirección, pero presten atención, COF es un token ERC20. Entonces, copiamos aquí, nos vamos a ir de nuevo a KuCoin porque yo quiero depositar todos mis tokens COF. Le doy acá en Retiro. Recuerden, una vez más activos, hacemos clic acá en Cuenta Principal y buscamos COF. Si es que no te aparece por ahí, pones acá COF. Y una vez que lo tienes, haces clic en Retiro. Y acá te va a aparecer tu moneda, la cantidad de monedas que tienes, la dirección, la vamos a pegar, la cantidad, le quiero dar el máximo, observación, si es que tuvieras alguna. Vamos a verificar si por acá nos pide alguna observación, algún memo o algo. No, ninguna. Volvemos otra vez a KuCoin y como pueden ver, la comisión es de 27 COF. Si nosotros nos vamos acá, sería aproximadamente 12 dólares. Como sabemos, es la red ERC20 y es por eso que los fees pueden ser un poquito más elevados. Ya estamos listos. Perfecto. 414 menos 27, los 387 que tenemos aquí y vamos a hacer clic en Confirmar. Dice, vas a retirar a esta dirección, confirmo la retirada y esperamos a que nos lleguen en PrimeXBT. Mientras que esperamos que me lleguen los tokens COF, les voy a mostrar la utilidad que vendría a ser lo más importante y en realidad el potencial que también podría tener esta moneda para llegar al dólar. Hace poco estuvo en un dólar, felizmente yo compré a la mitad, entonces por lo pronto estaría esperando a que llegue por lo menos al dólar y más adelante ya podría ir subiendo de precio poco a poco y quién sabe, podría alcanzar lo que en su momento fue su máximo histórico que sería una muy buena oportunidad. Y como ya les comenté en otro video, vamos a ver las otras funciones que tiene PrimeXBT y me comprometo a traerles algún bono o algún sorteo o algo para que puedan ganar un poco más de dinero y poder operar en la plataforma. De verdad que tiene muy buenas ventajas. Como pueden ver, en lo que hemos estado conversando ya están llegando mis tokens COF. Obviamente necesitan algunas aprobaciones y esto ya se va a ver acreditado en algunos minutos. Entonces, si es que nosotros nos vamos acá a la parte de Covesting, primero vamos a hacer clic acá donde dice Mi COF. Y acá vamos a poder ver todos los beneficios que trae. Para las personas que siguen haciendo Copy Trading, que me parece excelente, vemos que inicialmente nos cobraba un 1% de cuota de entrada. Eso no sé si recuerdan. Ahora tenemos cuatro niveles. Por ejemplo, el Standard, que estamos todos, el Advanced, el Premium y el Elite. Por ejemplo, a partir del Advanced ya no te cobran ninguna cuota de entrada. Si quieres entrar con 100 dólares, vas a entrar con tus 100 dólares. No se le va a restar el 1%. Luego tenemos un aumento de la participación en las ganancias, que sería un 2%. A partir del Advanced va subiendo 3% y 5% en el Elite. Obviamente sabemos que mientras más dinero está en juego, ese 2% o 3% se puede ver multiplicado por muchísimo. Y también tenemos otro beneficio que sería el límite de seguimiento individual. A partir del Advanced ya se duplica, se triplica o en el caso de Elite ya es ilimitado. Y finalmente el descuento de la tarifa de negociación a partir del Advanced ya es 10%. Premium 20 y Elite 30. Una vez que tú tengas esta cantidad de COF, por ejemplo, 3 mil dólares en el Advanced, simplemente harías activar y ya puedes disfrutar de estos beneficios. Vamos a subir un poquito porque también les quiero mostrar algo importante. Van a decir, Luis, ¿y qué más podemos hacer aquí? ¿Sólo estos beneficios? Ojo, que es muy importante lo que se viene. Si es que nosotros nos vamos acá donde dice cuenta de Yield, hace poco hemos visto lo que es Yield Farming y cómo funciona. Acá dentro de poco vamos a tener también Yield Farming y de una forma se podría decir más segura porque tenemos el respaldo de PrimeXBT. Y ojo, si es que tú aún no has hecho clic en el botoncito que te aparece aquí, te invito a que lo hagas porque de esa forma ya vas a estar como que en la lista de espera para que apenas se habilite puedas empezar a generar ingresos pasivos con tus monedas. Luis, ya hace poquito estabas hablando del Copy Trading para copiarle a una persona que sí sabe hacer trading y yo ganar dinero. ¿Dónde se hace? Si es que no vieron el anterior video donde hablé sobre eso, se pueden ir a cada clasificación dentro de Covesting, presionan aquí y acaban de tener su lista de traders. Ya en el otro video les doy algunas pautas para que puedan evaluar a cada trader. Por ejemplo, en total, esta persona, el ETHMAN, tiene una rentabilidad del 818% desde que empezó y solo hoy, ojo, solo hoy el 60%, es una cosa pero de locos. También lo puedes ordenar por el día. Por ejemplo, este Fora Signals, el día de hoy nada más, tiene 74% de beneficios. Una locura. Si tú tenías 100 dólares, tendrías ahora 174 dólares. Obviamente que habría que restarle las comisiones de la plataforma, pero si es que tú disfrutas de los beneficios por tener tus tokens COF, muy poco se te descontaría en realidad de tu ganancia y así poco a poco podríamos ir viendo más y más traders y obviamente depositar nuestra confianza y nuestro dinero para que nos den rentabilidades. Ojo que no todo es tan sencillo como parece, no simplemente tengo que presionar acá en el botoncito y esperar hasta que mi dinero se multiplique. Obviamente que eso va de la mano con una estrategia, habría que analizar cada uno cómo se ha ido comportando para ver si es constante o no es constante, de repente tiene algunos días de suerte y funciona, puede ser que ya sea más constante o conservador o muy arriesgado. Todos esos factores habría que evaluarlos. De todas formas también se pueden ir a dar una vuelta a mi canal donde por primera vez hablé de esta plataforma que en realidad me ha traído buenos beneficios. Y antes de despedirme como pueden ver ya se acreditaron mis tokens COF aquí. Ha sido una forma muy sencilla como poder comprar estos tokens en KuCoin y poder enviarlos a la plataforma. Recuerden que si es que tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y encantado les estaré respondiendo. Espero que les haya gustado este video, ya saben que si fue así me pueden regalar un poderoso like y si es que aún no están suscritos y no se quieren perder las novedades los invito a que se suscriban haciendo clic en el botón de abajo y que activen la campanita para que así no se pierdan los próximos videos. Aprovechen, esta moneda tiene muy buen potencial y desde ya les adelanto que no se pierdan el próximo video porque se viene una oportunidad donde solo los mejores van a quedar. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.